Entretanto, en Cali ocurrió este preocupante ataque en inmediaciones de la Universidad del Valle. Encapuchados que dijeron apoyar la protesta indígena provocaron disturbios e intentaron impactar con un proyectil no convencional al helicóptero de la policía que sobrevolaba el lugar. Dispararon el artefacto con un arma artesanal similar a una bazooka. Andrea, los mismos manifestantes protagonizaron otros hechos de violencia, incineraron parcialmente y rompieron los vidrios de un bus del mío que estaba prestando servicio a los pasajeros. Además atacaron con fuego y con piedras varios locales comerciales del sector de la avenida Paso Ancho. Las autoridades confirmaron la muerte de una persona y seis más heridas dentro de la Universidad del Valle, aparentemente por la manipulación de explosivos. El primer blanco de los manifestantes fue un bus del sistema de transporte masivo mío. Le rompieron los vidrios y pretendieron incinerarlo mientras sus ocupantes lo desocupaban. Fue marcado con grafiti en apoyo a la minga indígena. Patinetas que hace poco estrenó la ciudad como alternativa de transporte fueron utilizadas como barricadas para impedir el avance de la tanqueta del ESMAD por la avenida Paso Ancho. Metros más adelante, este hombre encapuchado disparó un artefacto contra el helicóptero halcón de la policía que sobrevolaba el área aledaña al campo. También utilizaron lanzallamas y armas de fuego que accionaron en repetidas ocasiones contra la tanqueta del ESMAD. Muy triste confirmar la muerte de una persona al interior de la Universidad del Valle en las protestas. Al parecer todo indica por manipulación de los explosivos de las papas bomba que se utilizaron en la protesta. La policía investiga la presunta explosión al interior del alma mater al parecer ocasionada por un hombre a quien se le detonaron varias papas bomba. Por estos lamentables hechos, el Consejo Superior ha decidido la interrupción académica administrativa por 48 horas en el campus de la Universidad del Valle, sede Meléndez.